No se importa el pasado, no ves que a pasar el tiempo poquito quedó olvidado y luego es Cuando descanses no hablaré de un arco extraño y mira a mí ya te diré, vivo ese engaño Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido que suena mentira y voy a mentir a tuya sola Cuando descanses no hablaré de un arco extraño y mira a mí ya te diré, vivo ese engaño